Hola, hola a todos. Espero se encuentren maravillosamente. En esta ocasión vamos a visitar San Gil, esta tierra que enamora a todo aquel que la visita. San Gil es uno de los destinos turísticos con más crecimiento en los últimos años en Colombia. San Gil está considerada como la capital turística de Santander y esto se debe a las tantas actividades que hay para desarrollar. Estas varían entre hermosos y exuberantes paisajes, su exquisita gastronomía y su actividad insignia, practicar deportes extremos. Hasta hace pocos años esta acogedora ciudad no estaba en el radar de los colombianos y menos en el de los extranjeros que visitaban el país. Pero esto ha cambiado, en gran parte, al gran trabajo de promoción turístico que se ha hecho. Actualmente San Gil se ha convertido en uno de los destinos predilectos por todo tipo de viajeros en el país. De manera que si estás planeando visitar a San Gil, te daremos una guía detallada de todo lo que debes saber para que tu visita sea placentera y no perderte en los detalles. Debes saber que la forma más rápida y segura de partir hacia San Gil es tomando un bus desde la terminal de transporte de Bucaramanga. El costo del pasaje varía entre 15 y 20 mil pesos y dependiendo de la línea de bus que escojas, tardarás de dos horas y media a tres horas en llegar. Si sales de Bogotá, el costo del pasaje es de 40 mil pesos y el viaje dura aproximadamente unas seis horas. Al llegar encontrarás todo tipo de alojamientos, restaurantes de comida típica santandereana y agencias de viaje que ofrecen tours en diferentes idiomas. Lo recomendable en temporada alta es reservar con tiempo el alojamiento, ya que es un destino muy demandado por los turistas. Te preguntarás, ¿qué hacer en San Gil? Entre las actividades más comunes están visitar el Parque Natural El Gallineral. El costo de la entrada es de 13 mil pesos aproximadamente. Hacer un recorrido por el parque principal o pasar por el Puente de los Candados que conecta con el Centro Comercial El Puente. Y lo que más demanda tiene, contactar con alguna agencia para hacer deportes extremos. San Gil es uno de los mejores destinos del país para practicar deportes extremos. Es fácil encontrar diferentes agencias que te llevan a hacer alguna de estas actividades. Entre las mejores opciones están... Saltar en Bungi. Esta es una de las experiencias más intrépidas y extremas que hay. Esta pondrá a prueba tu valentía. En San Gil encuentras la torre más alta, segura y moderna de todo el país. La agencia Colombia Bungi Jumping es la encargada de realizar esta actividad. Su personal es muy profesional y está altamente calificado para ayudarte a vivir una de las experiencias más intensas durante tu viaje. El costo del salto es de 80 mil pesos. Este valor incluye fotos y videos en alta definición y un certificado de salto por si quieres presumir tu valentía. Rafting o canotaje. Este deporte extremo fue el encargado de dar a conocer a San Gil al resto del país y parte del mundo. Fue hasta los años 90 que se crearon las primeras agencias que ofrecían esta actividad. Y al ser pioneros en Colombia, llamaron la atención de miles de aventureros que estaban esperando por esta oportunidad. San Gil presume de estar bañada por dos caudalosos ríos, el Fonse y el Suárez. El río Fonse se encuentra al costado oeste de San Gil y se puede observar desde el Parque Galleneral. Cuenta con rápidos de clases 2 y 3, por lo que es ideal para los principiantes en este deporte. El río Suárez se une con el Fonse a unos 30 minutos de San Gil. Aunque para hacer rafting, los turistas se alejan más de la ciudad con el fin de acercarse durante el descenso. Las aguas de este río tienen rápidos de clases 4 y 5, lo que implica un nivel mayor de esfuerzo, aventura y adrenalina. La agencia Colombia Rafting Expediciones es una de las mejores para practicar este deporte en San Gil. El costo del rafting en el río Suárez es de 140 mil pesos y el del río Fonse es de 50 mil. Si lo que quieres es practicar el parapente, dentro de las experiencias más geniales que podemos experimentar es volar. Hacer parapente es una buena manera de lograrlo, es una sensación increíble de libertad. Esta actividad no debes dejar de hacerla. Muy cerca de San Gil hay dos sitios ideales para practicar este deporte. Curití, que está a unos 30 minutos, y el Cañón del Chicamocha, que está a 60 minutos. Las diferencias entre ambos son la variedad de paisajes, los precios y la duración del viaje. La agencia Parapente Chicamocha te ofrece la oportunidad de disfrutar esta experiencia. Si lo haces sobre el cañón, tiene un costo de 180 mil pesos. Y si lo haces en Curití, tiene un costo de 80 mil pesos. Esto incluye fotos y videos en HD. Si eres amante del rappel y el torrentismo, si bien ambas prácticas se basan en el descenso de superficies verticales, la diferencia es que el rappel se realiza en montaña y el torrentismo en cascadas. Ambas experiencias son maravillosas y requieren de un carácter fuerte y un espíritu aventurero, ya que es una de estas actividades donde el resultado depende más que nada de uno mismo. En la zona existe una amplia oferta con diversos niveles de dificultad. Una de las más difíciles y exóticas es el descenso en la cascada de Juan Curí, a más de 70 metros de altura. La agencia Páramos Santander Extremo también hace esta actividad. Si lo que quieres es descubrir y explorar las cuevas, la espeleología es para ti y también es practicada en San Gil. Esta actividad está reservada para los más exploradores amantes de la naturaleza. Si tienes algún tipo de fobia por los lugares cerrados y oscuros, olvídate de este plan. Si no es así, amarás realizar este recorrido lleno de emoción. El recorrido se debe hacer con ropa cómoda y ligera, unos zapatos livianos y una linterna, nada más, ya que la mayor parte del tiempo hay que cruzar por agua. Hay tres cuevas principales en los alrededores de San Gil, la del Indio, la Vaca y la Antigua. La agencia Páramos Santander Extremo es una buena opción para realizar esta actividad. El costo depende del lugar al que quieras ir y de la cantidad de viajeros. Bueno amigos y amigas, algunos consejos para tu viaje a San Gil. Recuerda siempre buscar un hotel cerca del parque, ya que allí es donde vas a encontrar la mayoría de restaurantes, agencias de viaje y el terminalito que está a cuatro cuadros. Prueba la comida santandereana, es de las mejores de todo el país. Recuerda, los buses del terminalito tienen horarios específicos. Pregunta los de las rutas que te interesen para que programes bien tu viaje. Sigue siempre las recomendaciones de los guías turísticos cuando estés haciendo deportes extremos, de esta manera evitarás salir lastimado. Bueno amigos, espero que les sea de mucha ayuda esta completa guía para visitar San Gil. Si te ha gustado el video, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte para que más personas lo vean. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.